Hey yo, rasguco, dando gracias al masato, a mi familia, a mis hermanos, que están siempre a mi lado Creo en ti doy gracias, por mi familia, mi princesa, por los bienes de verdad Por un plato de comida y el calor de mi hogar Creo en ti doy gracias, por el reggae que alimenta nuestra alma Y te doy gracias por bendecir mi música No quiero tanta mi gloria, solo busco mi verdad Seguir creciendo, no hacer daño, aprender de mis faltas Solo juntos avanzaremos, en esta jungla de asfalto Como junto que dobla pero no parte, será la historia Solo los mas fuertes, salgan adelante Así nos han educado, no es justo, no, no Y será mejor que la integridad cubra la tierra Como la lluvia que purifica lo mas profundo Creo en ti doy gracias, por mi familia, mi princesa, por los bienes de verdad Por un plato de comida y el calor de mi hogar Creo en ti doy gracias, por el reggae que alimenta nuestra alma Y te doy gracias, por bendecir mi música Creo en una revolución interior, sin violencia y sin rencor La música puede cambiar las cosas y despojarte del dolor Mientras los del guante blanco, se andan repartiendo el mundo Y allá espera en Montesayo, a los mas necesitados Esto es mensaje consciente, lo que dan de si mis manos Búscalo dentro de ti, que la vida es un regalo Por mal que lo estés pasando, mañana amanece claro Siento que debo dar gracias y pedir perdón si fallo Creo en ti doy gracias, por mi familia, mi princesa, por los bienes de verdad Por un plato de comida y el calor de mi hogar Creo en ti doy gracias, por el reggae que alimenta nuestra alma Y te doy gracias por bendecir mi música Oh, yeah Oh, yeah ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal